La Dama de la Lámpara En un tiempo de guerra en Europa, junto a otras jóvenes, pasábamos todas las noches por los hospitales curando a muchas de las víctimas y entregándoles alimentos adecuados. Las jóvenes y yo logramos salvar la vida de más de 5.000 heridos de guerra. Una campaña de virtudes y valores de Gama TV.